un día, este año fue el 20 de mayo y se pudo llevar algo, se pudo llevar el evangelio y eso hace que el reino de Dios sustituya al reino de las tinieblas, entonces quiero que en esta noche meditemos acerca de la gloria del pueblo de Dios y la derrota del reino de las tinieblas, amén, la gloria del pueblo de Dios y la derrota del reino de las tinieblas y quiero mis hermanos que pensemos por un momentico en el tiempo que narra la escritura o la historia que narra la escritura del pueblo que estaba esclavo en Egipto, había un pueblo que llevaba 400 años esclavos en Egipto, es decir, 10 generaciones, estaban esclavos, estaban expuestos a trabajos inhumanos, las familias estaban subyugadas, las mujeres estaban siendo maltratadas y violadas, había mucho malestar del pueblo de Dios que estaba subyugado por causa de la orden del faraón, estaba en gran afrenta, ese clamor llegó a Dios y Dios escogió a un hombre que fue y libertó al pueblo de Israel, fue y lo libertó con la mano poderosa, Dios hizo que el pueblo que estaba en la esclavitud saliese de la esclavitud y llegase a la tierra prometida, la tierra de bendición de tal manera que ya el reino de las tinieblas no tenía gobierno sobre el reino de Dios y quiero que pensemos en esta historia, ustedes la conocen, algunos luego la pueden leer en el libro de Éxodo voy a tomar algunas apartes de esta historia para que podamos hablar de este tema, la gloria del pueblo de Dios y la derrota del reino de las tinieblas, podríamos pensar que un reino que sustituye a otro reino cuando Dios escoge a Moisés para sacar al pueblo de Israel lo hace que vengan muchas cosas sobre el pueblo de los egipcios de parte del Señor plagas que empezaron a ablandar digamos así la forma enérgica y la forma como el faraón tenía su yugado al pueblo de Dios, dice en Éxodo 10 versículo 7, vamos a leer, Éxodo 10 7 después de que el faraón experimentó muchas derrotas por mano de Moisés y de Aarón los que estaban rodeando a faraón le dijeron ya dejemos los que se vayan y dice la escritura en Éxodo 10 7 entonces los siervos de faraón le dijeron hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros deja de ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido ya habían pasado muchas cosas y los siervos de faraón le dijeron dejémoslo ir hasta cuándo vamos a tener este hombre por lazo cada vez había más dificultades hasta el día en que el Señor permitió que el ángel de Jehová llegase a cada lugar y donde no estuviese el dintel de las puertas hincado con sangre de cordero entonces allí tenía que morir el primogénito de esa familia y entonces fue necesario entonces ya esta acción de parte de los consejeros de los siervos del faraón así que damos gracias a Dios por esta palabra vamos a orar hermanos y vamos a introducirnos en este hermoso tema espero que estemos todos atentos a lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros va a ser un mensaje pero quiero hacerlo conforme el Espíritu Santo pone en mi vida y lo hagamos rápidamente sabemos que el tiempo entre semana es más corto pero vamos a meditar Padre te damos gracias por tu palabra gracias Señor porque la historia de la libertad del pueblo de Israel es una hermosa ilustración para nuestro tiempo un reino que sustituye a otro reino gracias Señor porque así será también en nuestra vida, en nuestro hogar gracias Señor porque el enemigo no podrá mantener prisionero a tu iglesia sabiendo que en ti hay bendición y hay vida y paz y gozo en el nombre de Jesús, Amén mi forma de pensar hermanos es que en estos tiempos estamos viendo días gloriosos pero vemos como las huestes del Señor es decir el ejército del Señor avanza hacia la conquista de toda la nación hay naciones donde ni siquiera había una familia creyente pero ya hemos escuchado que hay familias creyentes mientras avanzábamos en algunos cursos de evangelismo y de misiones veíamos datos como como se han ido como se ha ido en la iglesia del Señor penetrando en lugares donde antes no era permitido y posiblemente aunque el enemigo hoy está queriendo usar las leyes y las normas que el hombre quiere establecer para callar al pueblo de Dios no lo podrá hacer entonces si nosotros como iglesia nos levantamos para decir que la Biblia dice que no es correcto ciertas acciones o ciertas actitudes de parte del hombre en cuanto a su comportamiento que no está registrado adecuado un comportamiento sino que están haciendo las cosas indebidas sabemos que el hombre hoy se está dejando desviar por el pecado y el amor de muchos se ha enfriado ya no hay un concepto claro en cuanto la persona en sí sino que algunos dicen que el hombre y la mujer deben de determinar su sexo cuando avancen en la vida pero eso no es lo que establece la palabra de Dios y si nosotros como predicadores o como personas que escudrillamos la palabra del Señor queremos decir algo en contra de todas esas circunstancias entonces vienen dificultades para nuestras vidas de tal manera que hoy el hombre a lo bueno quiere llamar malo o a lo bueno llama malo y a lo malo bueno si hoy hablamos de algo que no es correcto en el comportamiento humano entonces las personas van a decir y van a expresar que los estamos siguiendo que es una persecución religiosa o algo así pero hermanos definitivamente hay un gobierno que quiere ejercer el enemigo sobre nosotros pero sabemos que el reino de las tinieblas será y está puesto debajo de nuestros pies porque aunque el enemigo quiera levantarse contra la iglesia del Señor dice la escritura que aunque el pecado avanza sobrepuja la gracia y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo entonces esos días gloriosos nos llevan a conquistar naciones podemos conquistar hogares podemos ver hogares sanos restaurados por el poder del Espíritu Santo nosotros como iglesia debemos prepararnos para ser parte de ese movimiento glorioso que necesita hoy la iglesia del Señor o necesita el mundo y obviamente la iglesia del Señor en muchos lugares como iglesia debemos manifestar nuestra parte y cada cristiano debe prepararse para llevar la palabra de Dios para que como lumbrera que disipa las tinieblas en nosotros también esté una hoy escuchaba un término y me gusta un discipulado en cuanto a nacional en cuanto a lo que debemos hacer como iglesia para la gloria de Dios un discipulado de avance para la gloria del Señor Bueno, impartir el reino de Dios sobre la tierra es muy importante dice la escritura cómo podemos alcanzar cómo podemos instaurar totalmente y se tiene que cumplir la profecía de Joel capítulo 2 versículo 28 que dice y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán y vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones entonces mis hermanos no hay duda que en esta batalla sufriremos algunas pequeñas derrotas pero no olvidemos el ejemplo de Noé dice la escritura que una de las señales y lo leíamos en nuestro boletín informativo eran las señales que están en la escritura como en los días de Noé así también será la venida del hijo del hombre entonces habrán tiempos de bendición de bendición que estaba el ejemplo de Noé Noé a pesar de su edad la gente quería desanimarlo quería burlarse de él pero a pesar de su edad construyó el arca y Dios nos insta a que podamos avanzar en esto para conquistar para que podamos tener por delante el mandato y entender que ese mandato es claro sustituir el reino de las tinieblas por el reino de la luz la gloria de Dios la gloria del pueblo de Dios opacando toda tiniebla que quiera levantarse para perjudicar los hogares y las familias y es una palabra que está dada mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y a través del profeta Habacuc dice la escritura que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar entonces mi hermano ese gobierno que está rigiendo sobre nuestra vida espiritual es el gobierno que Dios quiere para bendición de su pueblo para bendición de aquellos que aman su venida entonces podremos avanzar se nos ha asignado una tarea conforme la palabra de comenzar y hacer avanzar el reino de los cielos existe un reino que debe ser sustituido que es el reino de las tinieblas debe ser sustituido y Jesús sobre lo que más predicó fue sobre el reino para bendición pero no debemos olvidar hermanos que no es ángeles a quien o a seres espirituales a quien les encargó establecer ese reino es nuestro deber llevar el evangelio de Jesucristo para que el pueblo de Dios y las naciones tengan en cada nación tengan el conocimiento y ya sea decisión de cada persona el tomar el reino de la bendición o estar en el reino de las tinieblas nosotros hacemos nuestra parte pero dice la escritura que una de las señales es hasta que todas las personas que hay en el mundo escuchen que Jesucristo es el Señor que se ha predicado ese evangelio del reino y entonces vendrá el Señor para bendición entonces si meditamos en la intervención de Moisés para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto podemos entender que debe tener una visión clara de servir al Señor nosotros debemos tener esa visión clara Moisés tuvo esa clara visión dice la escritura en Éxodo 5 1 vamos a tener la Biblia o tenga usted la palabra abierta en el libro de Éxodo ahí nos vamos a mover rápidamente sabemos que solo tenemos unos minutitos pero vamos a intentar llevar a cabo este hermoso tema de como el pueblo de Dios glorioso sustituirá la el reino de las tinieblas y dice la escritura que Moisés tenía una clara visión Éxodo 5 1 después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto sabían ya el Señor les había encomendado algo a Moisés hubo alguna dificultad con Moisés no quería después ver en los versículos anteriores de este libro hermoso de Éxodo pero el Señor le ayudó a superar esa dificultad y ya cuando se presentaron frente a Faraón dice ellos le dijeron entraron a donde estaba Faraón y le dijo le dijo Moisés Jehová el Dios de Israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto entonces debe haber una visión clara de servir al Señor con nuestra propia vida mi hermano Colombia y las naciones hay muchas naciones que están en tinieblas y nuestra propia vida nuestra vida debe reemplandecer luz para sacar aquellos que están en oscuridad además debemos pedirle al Señor que el fuego de Dios empiece a ser una realidad en nuestra familia no soltemos ni por un instante la vida de nuestros hijos y de nuestros familiares en oración es necesario interceder Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra intercedió de una manera insistente diciendo Señor tú no puedes hacer que el justo tenga dificultades cuando hay injusticia y empezó a interceder y la escritura lo narra y podemos tener esa parte pero nosotros debemos tener una visión clara de servir al Señor y saber que nuestra familia también debe servir al Señor y que ellos son los primeros que deben conocer la gloria y la gracia del Señor también hermanos algo muy importante con nuestro patrimonio si hay que debemos entender esto para bendición de aún de nuestras propias vidas Dios tiene grandes galardones para aquellos que les sirven con toda disposición que disponen su vida disponen sus recursos dicen aquí estoy Señor cada uno de acuerdo a su capacidad y podemos hacer avanzar la bendición de parte del Señor entonces Moisés hizo eso después de tantas veces que insistió por la mano de Dios enviando plagas para que el faraón ablandase o sea diese mano a torcer una y otra pero cuando entraron con decisión para Aarón y Moisés le dijeron al faraón deja ir dice el Señor a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto y dice la escritura que después de que hubo la muerte de todos los primogénitos en Éxodo 10 24 usted puede leer conmigo dice la escritura entonces el faraón hizo llamar a Moisés y le dijo y servida Jehová solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas vayan 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 también vuestros niños con vosotros o sea que se quede una parte pero con el enemigo hermano usted no no se ponga a negociar no hay que negociar nada para la celebración lo que Dios tiene para nosotros son cosas hermosas el faraón ya estaba casi dando el brazo a torcer pero decía mire vayan con sus niños déjenos las vacas solamente llévesen sus ovejas sus vacas vayan con los niños para que no haya ningún problema no hay que negociar para la celebración la libertad es para adorar por eso Dios nos da la libertad para que podamos adorarle con libertad y los elementos para adorar que se usaban en ese tiempo eran los animales que eran sacrificados en un altar al Señor entonces hermano hay cosas que son útiles para el pueblo de Dios y se necesita también la libertad familiar por eso no debemos negociar nada con el enemigo el enemigo podrá decirte déjame a uno de tus hijos nada no te dejo nada el Señor ha dado promesa que si yo creo en Jesús dice la palabra cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa yo creo esa promesa y no la voy a soltar porque voy a ver la gloria del Señor amén esos tiempos en el cual Moisés se presentaba ante Faraón son muestras de que hoy nosotros tampoco debemos doblar nada nuestra mano nada no debemos negociar con el enemigo nada algunos dicen mira no te metas con mi familia aquí estoy no nada con nadie con nadie conmigo el Señor me protege Él es mi protector Él va delante de mí como poderoso gigante tú vas a decir como dijo David mira cuando le dijo a Sansón le dijo perdón a a Goliar cuando le dijo a Goliar mira tú vienes a mí con todo ese arsenal con lanza con casco pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo y dice la escritura que lanzó una piedra y aquel gigante sintió que algo le pegó en su cabeza se sintió tonto y cayó se remeció la tierra y allá como le había prometido David dijo hoy te voy a cortar la cabeza y efectivamente David le cortó la cabeza a Goliar así que no no negocies nada mi hermano con el enemigo así lo hizo Moisés y Aarón si a nada no señor vamos a salir como un pueblo entonces nosotros debemos avanzar a las promesas que el Señor nos ha hecho para nuestra vida debemos avanzar a lo ilimitado y ahí en el versículo 25 dice la escritura y 26 y Moisés respondió tú también tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios nuestros ganados irán también con nosotros no quedará ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá así que hermanos no hay que claudicar ante el enemigo sobre lo que nos corresponde todas las bendiciones del Señor son para los que aman al Señor y Dios te ha dicho yo te bendeciré y entonces necesitamos entender que debemos también ser atrevidos y decir ni una pezuña ni una pezuña eso es tremendo mis hermanos muchas veces cuando la gente hace negocios quieren a como tomar la ventaja y más cuando el enemigo quiere como sentarnos a negociar este con el enemigo no debemos negociar no negocio usted nada con el enemigo el enemigo ya fue derrotado en la cruz del salvario la escritura lo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 16 que fue exhibido públicamente el enemigo triunfando el Señor en la cruz cuando exhibió toda alta de decretos y fue anulada y el Señor triunfó sobre el enemigo en la cruz del calvario así que no hay que negociar tomarlo del enemigo entonces dice la escritura que el faraón no no tuvo otra alternativa en el verso en éxodo capítulo 11 versículo 1 al 4 dice la escritura 11 1 al 4 Jehová dijo a Moisés una plaga traeré aún sobre faraón y sobre Egipto después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro y Jehová dio gracias al pueblo y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los enemigos también de los egipcios también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de faraón y a los ojos del pueblo dijo pues Moisés Jehová ha dicho así y a la media noche yo saldré por en medio de Egipto le damos lo que dice ahora éxodo 12 30 al 36 y se levantó aquella noche faraón y todos sus siervos después de que el ángel de Jehová pasó por cada casa y arrasó con los primogénitos que donde donde las casas no tenían el dintel untado con sangre la protección de la sangre del cordero y se levantó aquella noche faraón después de que vio estos episodios y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto e hizo llamar a Moisés y a Arón de noche y les dijo salid de medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id a servir a Jehová como habéis dicho también tomad tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho e idos y bendecidme también a mí y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de a la tierra porque decían todos somos muertos y llevó el pueblo su su masa antes que se leudasen sus masas envueltas en sus sábanas sobre los hombres todos comenzaron a salir a la bendición a adorar al rey de reyes y al señor de señores por eso debe despojar al reino que sustituye el reino que quiere impedirnos la bendición debe ser despojado y dice la escritura que entonces aún los egipcios daban y como empujándoles si tome tome esto también pero váyase tome mis alhajas pero váyase también no lo quiero ver más váyase váyase y fue en una noche que rápido hay que quitarle entonces su territorio al enemigo el enemigo no tiene autoridad sobre nuestra vida sobre nuestros hijos sobre lo que el señor nos ha dado sobre las promesas que el señor nos da la palabra de Dios dice pídeme y te daré por herencia las naciones y podemos entender que cada hogar en cada vida en cada familia hay una nación que puede ser bendecida hay que quitar al enemigo su autoridad hay que quitarle al enemigo sus riquezas y avanzar no dejar que el enemigo se pueda recuperar no hay que dejarlo dice la escritura en éxodo podemos leer también éxodo o usted luego lo lea porque es un poco extenso éxodo 14 5 al 27 como entonces el pueblo va camino a la libertad pero se presenta el mar el mar y después de un tiempo después de unos de un tiempo corto el faraón se arrepiente de haberse dejado salir al pueblo de Israel de la esclavitud así que el enemigo cuando nos ve salir a la libertad el enemigo va a querer perseguir va a querer perseguir porque gracias a Dios ya tenemos la unción del Señor pero el enemigo va a querer quitarte la unción va a querer quitarte la paz va a querer quitarte el gozo y dice la escritura que el enemigo entonces comenzó a perseguir nuevamente al pueblo de Israel para destruirlo debemos tener hermanos que conciencia de el despojador él quiere quitarlo dice la escritura que el enemigo solo viene para hurtar matar y destruir dice la escritura en Corintios no ignoremos sus maquinaciones él siempre quiere estorpar la bendición que nosotros tenemos cuando vamos a glorificar el nombre del Señor porque salió el pueblo de Israel de la esclavitud Moisés le dijo lo que había dicho Dios deja que mi pueblo va a salir al desierto adorarme y cada vez que nosotros disponemos ir a adorar al Señor el enemigo te va a estorpar va a querer impedir que tú lo hagas porque la adoración es fuente de poder es como un latigazo bien fuerte que el enemigo siente y dice yo no me puedo levantar porque al único que podemos adorar nosotros es al Rey de Reyes y al Señor de Señores que es Jesucristo démosle un aplauso al Rey de Reyes aleluya glórias sea al Señor cuando esto ocurre el enemigo quería apresar pero dice la escritura que el que viene cuando vamos sustituyendo al enemigo a las tinieblas por la luz entonces se puede venir obstáculos y es necesario dividir el mar el mar que estorba hay un mar de circunstancias que se levanta sobre nosotros cuando vamos avanzando que quiere estorbar dice la escritura en éxodo 14 27 en adelante del 27 al 30 después luego lee del 5 al 27 pero quiero leer del 27 al 30 entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al oír se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano o de mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la otra orilla del mar el señor hizo que Moisés hiciese conforme la autoridad que había dado que el mar las dificultades estaban frente a los ojos de este pueblo que era muy numeroso se abriera y el mar se abrió dice la escritura como dice aquí que a izquierda y a derecha había un muro de agua un muro de agua por ese muro que estaba a su izquierda y a su derecha por ahí pasó el pueblo de Dios en seco pero cuando el pueblo del enemigo quería estorbar ya el pueblo del señor estaba casi pasando y el pueblo y los enemigos estaban comenzando a entrar en esa digamos en ese saguar donde había un muro de agua a la derecha y un muro de agua a la izquierda y cuando pasó el pueblo de Israel el señor le dice a Moisés extiende tu mano y dice la escritura que lo hizo Moisés y las aguas se cerraron y el enemigo fue destruido Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar nosotros veremos al enemigo que nos quería quitar la bendición lo veremos muerto porque sabemos que nuestro redentor vive entonces hay que cerrar el paso a tu pasado lo pasado ya no existe la esclavitud ya quedó atrás tus enemigos aunque decían que eran amigos ya quedaron sepultados aquellos que estaban queriendo hacerte la vida imposible ya no lo podrán hacer porque ya quedaron sepultados entonces necesitamos como hizo Moisés cerrar el mar por la orden del Señor nosotros podemos decir pasado tú no tienes nada que ver conmigo el enemigo no puede hacer nada por eso él nos nos motiva el Señor nos motiva a que confiemos en Dios porque él es nuestro aliado amén para hacer que el reino y la gloria de Dios resplandezca y el reino de las tinieblas quede sustituido debemos hacer esa acción nosotros tenemos una garantía hermosa en este tiempo sabemos que el Señor ya triunfó entonces el triunfo del Señor es nuestro triunfo hermano y si vamos a estos episodios donde no estaba Jesús todavía estamos en el poder de Dios hoy tenemos a nuestro lado el poder de Jesucristo su sangre redentora el sacrificio de la cruz la resurrección la vida eterna el Señor está esperando por cada uno de nosotros que actuemos para bendición recuerde hermano que cuando Dios te da es porque te va a pedir y eso pasó con el pueblo de Israel ya cuando el pueblo de Israel llegó a nuestro lado cantaron y danzaron y alabaron al Señor pero algo hermoso es lo que podemos entender encontrar en la palabra de Dios luego el pueblo de Dios empezó a hacer cosas hermosas en Éxodo 25 1 al 9 podemos leer Éxodo 25 vamos a esta porción la vamos a leer tenemos un poquito de tiempo y vamos a aprovechar Éxodo 25 capítulo 25 versículo 1 al 9 dice la escritura Jehová habló a Moisés diciendo di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda esta es la ofrenda que tomaréis de ellos oro plata cobre azul púrpura carmesí lino fino pelo de cabras pieles de carneros teñidas de rojo pieles de tecones madera de acacia aceite para el alumbrado especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático piedras de onise y piedras de engaste para el efod y para el pectoral y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus decílios así haré comienza el pueblo de dios a honrar a levantar un tabernáculo lo hermoso en este tiempo hermano es que nosotros por el sacrificio de cristo él constituyó y estableció que el tabernáculo fuese también construido en nuestro nosotros somos tabernáculo porque hoy el señor no habita en templos hechos por manos de hombre sino que habita en nuestra vida nosotros somos habitación y así como el pueblo de dios comenzó a traer ofrendas para que se desarrollase o para que se construyera el tabernáculo nosotros también debemos cada día presentar nuestra vida delante de dios para que esa ofrenda sea grata ante su presencia y podamos avanzar por eso debemos ser un administrador no un propietario somos administradores para que no nos siente la ambición sino que debemos decir señor yo quiero que todo lo que tú me pongas en mis manos ser buen administrador y dar bendición y si sembramos vamos a cosechar para bendición dice la escritura honra que va con tus bienes y con las primicias de todos y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de es nuestra vida una acción de adoración a dios para bendición cuando adoramos al señor hermanos el hecho de dar para su obra económicamente no se va a construir en una carga nunca va a ser una honra un beneficio porque somos administradores de lo que el señor pone en nuestra vida y eso es una bendición por eso hermanos el señor te va a llenar de bendiciones cuando entendamos que el pasado quedó atrás y que ahora lo que estoy en cristo es para construir la gloria en mi vida la bendición y el saber que todo lo que el señor pone en nuestras manos es para bendición y para que muchos vean que somos testimonio de vida este domingo veíamos como es importante el señor nos ha dado dones dios te ha dado a ti dones pero debemos entender la importancia del conocimiento de la palabra para enriquecer nuestro tabernáculo para enriquecer nuestra vida debemos entender en segundo lugar la inteligencia que debe ser desarrollada por lo que ya empezamos a aprender más de su palabra debemos entender que cada vez que tomamos una acción y empezamos a desarrollar aquellas cosas que nos era difícil hacer pero que ahora con inteligencia y con conocimiento las empezamos a desarrollar y viene la habilidad y a ese conocimiento y a esa inteligencia y a esa habilidad está la sabiduría que viene de lo alto y lo más hermoso que viene de parte del señor para afianzar esos cuatro aspectos en nuestra vida es la revelación de lo alto la revelación que viene de parte de dios para que podamos ser siervos útiles al señor saben hermanos el pueblo de dios pudo adorar al señor en el tabernáculo que construyeron nos va a requerir dar una ofrenda al señor presentar nuestra vida no estoy no quiero amado que usted piense cuánto vas a sacar de tu hijo no es como presentas tu vida al señor los dones que dios ha puesto sobre tu vida es para que empecemos a desarrollar para la vida el hombre y la mujer que sabe esto cuando tiene la provisión y cuando tiene de parte del señor todo el sustento sabe que lo único que está haciendo es administrar lo que el señor te lo hace y no va a ser molesto y va a ser pesado en poder dar a parte del hombre hoy no estoy hablando de esa parte estoy hablando de agradar a dios y conocerlo porque de esta manera vamos a cambiar el gobierno de las tinieblas debe ser sustituido por el gobierno de la luz amén y esa luz debe resplandecer en nosotros dice la escritura que resplandeció luz en las tinieblas y eso es lo que debe ser cada uno de nosotros ser vidas que resplandezcan para la gloria del señor vamos a ponernos en pie y vamos a decir señor aquí está mi vida y mi corazón gracias señor o mi hermano yo le animo a que usted estudie o que estudiemos esta salida del pueblo de Israel de la esclavitud para ir a adorarle al señor en el desierto deja ir a mi pueblo le dice Moisés a para hoy dice el señor deja ir a mi pueblo para que vayan al desierto a adorar nosotros estamos en circunstancias muchas veces difíciles pero podemos adorar al señor y dios nos está dando la capacidad de entender porque la historia del desierto mi hermano porque dios no quiere que esto se repita lo del desierto no es para ti ni es para mí lo del desierto es para adorar a dios y aunque muchos estén en dificultad dice la escritura y me apianzo en esa palabra sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria así que hermanos nosotros vivimos esa bendición y aunque el mundo diga esto va de mal en peor los gobiernos están robando el dinero los directivos de esto están haciendo lo uno lo otro el señor nos ha dado la sabiduría para avanzar y entender que lo que viene para nuestra nación es que cuando el justo gobierna el pueblo se alegra y nosotros tenemos la vida de cristo yo no estoy hablando de un proceso político para alcanzar la presidencia estoy hablando para que el pueblo de dios alcance la presidencia estoy hablando de un pueblo que vive en las circunstancias adversas adorando a dios con todo amén dígale señor aquí está mi vida gracias señor porque tú me has sacado de Egipto yo ya no estoy en el pecado ya faraón el diablo no gobierna mi vida ahora mi vida es gobernada por ti nada más sino por ti señor por eso quiero servirte con integridad señor sabiendo que de ti viene la provisión el mundo me hace muchas ofertas el mundo quiere atraerme señor pero tú dios has hecho que yo salga del desierto de la esclavitud del pecado de la iniquidad del maltrato que el mundo me ofrecía y hoy señor estoy en la luz y en la vida porque está sustituido el reino de las tinieblas por el reino de la luz admirable ayúdanos a llevar esta palabra a muchas vidas para que te conozcan para que salgan de la esclavitud y para que avancen honrando tu nombre porque sólo hay un Dios al cual debemos adorar Jesucristo en nuestro Señor toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor te adoramos señor porque tú empiezas a gobernar sobre y entendemos que el mundo ya ha sido sustituido el pecado ya no existe en nosotros las tinieblas ya no mandan en nuestra vida la adversidad la contrariedad de los temores ya no están en nosotros ahora está la vida y la bendición gracias señor porque entre tanto que tú vienes nos deleitaremos dando a conocer que tú eres el rey que pertenece y que pertenecemos y que somos ciudadanos del reino de los cielos del reino de la bendición gracias Cristo adora al Señor por un momentito dile señor aquí está mi vida y te adoro te bendigo por todo lo que tú haces a favor de mi vida gracias señor porque tu pueblo salió de la esclavitud con manos fuertes y aunque se levantó el mar queriendo impedir la bendición y el enemigo se arrepintió de haberlo salir dejarlo salir tu mano poderosa Padre hizo grandes cosas porque sabemos que si estamos en ti tú nos defenderás contra el demorado gracias señor dile al Señor gracias gracias Espíritu Santo mi hermano te recuerdo no permitas derrota en tu vida ni en la vida de tus hijos vas a avanzar en bendición y victoria porque el Señor ya triunfó por ti ahora tú vas a triunfar porque esa victoria el Señor te la da te la pone en tus manos para la gloria del Señor cuál es la circunstancia en tu vida póngala por un momentito en el Señor dígale al Señor me he sentido Señor en la adversidad en esta mi hermano no hay nada que el Señor no pueda solucionar ya estás libre y en el nombre de Jesús tú colocas esa adversidad y el Señor te dice yo te doy la fuerza para que nada pueda estorbar lo que yo te puedo la bendición gracias Señor gracias Espíritu Santo recibe la honra la gloria y la honra en el nombre de Jesús amén y amén démosle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señor y amén